Hola, hola, bienvenido a otro video aquí en DevHack. Hoy vamos a hablar un tema interesante de Firebase, que es cómo emular localmente algunos servicios de Firebase, para que no tengas que crear un proyecto en Firebase como tal, cuando estás en modo desarrollo, y tener que usarlos en la nube, y pues eso, ¿qué pasa? O sea, puedes tener latencia, te puedes demorar más en depurar, en encontrar, porque tienes que desplegar y demás, así que, pues eso se vuelve algo tedioso, algo complejo, y si lo tienes localmente, pues mucho mejor, porque no hay latencia, el tiempo es más rápido, o sea, el desarrollo se vuelve mucho más ágil. Así que, Firebase liberó hace muy, muy poco, todavía está como en beta, todavía le tiene algunos problemitas y todo, pero funciona bien, vamos a irlo probando, y yo sé que el equipo de Firebase cada vez lo va a ir mejorando. Y tenemos algo llamado el Firebase Local Emulator Suite, y con esto podemos emular diferentes servicios, si usas emuladores, ejemplo Android, simuladores de iOS, o tu aplicación web que estás desarrollando, localmente puedes emular varios servicios de Firebase, para que no tengas estos problemas de latencia, conexión, tiempo, sea mucho más ágil el desarrollo. Así que, ¿qué podemos emular? Podemos emular el hosting, si tenemos una aplicación web, la podemos desplegar localmente, mirar cómo funciona, con todas sus páginas, sus assets, JavaScript, CSS y demás. También podemos emular lo que son las Cloud Functions. Podemos emular algunas Cloud Functions. Ejemplo, podemos emular las funciones de RealTime Database, las funciones que se disparan por Firestore, las funciones que se disparan por HTTP, y algunas de PubSub. Esto podemos emularlo. También podemos emular toda la base de datos de RealTime. Así, si usas RealTime Database, todavía estás usando RealTime Database, pues puedes de todo modo emularla. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y Firestore. Así que, esos servicios son, creo que los más comunes, y de pronto el equipo de Firebase, poco a poco, va a ir agregando más servicios. Así que, si tienes una aplicación Android, iOS o web, puedes emularlo todo localmente. Esto es una gran, gran noticia. Y lo bueno, o sea, va a decir, sí, pero yo lo podría emular antes. Antes lo podía emular. Sí, se podía emular antes. Sin embargo, era más como a punta línea de comandos. Se podía emular algunas cosas, la Firestore, algunas Cloud Functions, HTTP. Pero, ahora tenemos una consola, una consola web visual, donde podemos hacer varias cosas, y vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un proyecto muy sencillo, unas funciones, para probar algunas cosas, así que, vamos a ir probando. Lo primero que hay que hacer, es configurar el emulador. Entonces, lo que tenemos que hacer, es que en la consola, primero actualiza, la versión, de, del Firebase Tools. le darle Firebase, le dale Firebase, raya, tools, npm, install, y dale menos g, para que sea de forma global, Firebase Tools. Si ya lo tienes instalado, pues lo que hacer es actualizarlo. tiene que estar por encima de la versión 8.4, así que, verifica, si ya tienes, más, una versión mayor a 8.4, o 8.4, y si estás, en esa versión, o mayor, pues está bien. Si no, lo puedes actualizar, como lo estamos haciendo ahora. Lo segundo, es que si vas a crear una función, desde cero, pues te va a salir un menú, que vamos a hacer ahora, o si ya tienes unas funciones, o tu proyecto web, pues, vas a ver, que, va a aparecer una opciones, para poder habilitar el emulador. Entonces, le vamos a aquí a dar, init, y, lo que va a hacer es, tomar, pues la configuración, alguna configuración que tenemos, aquí lo que vamos a hacer es, ah, no vamos a hacer nada de esto, porque vamos a hacer, es que, hacer el setup, de los emuladores. Entonces, ahí nos dice, ¿qué queremos emular? ¿Queremos emular solo las funciones, o Firestore, o Database, o Hosting, o PopSup? Eso ya depende, de lo que, tú estás usando. Si solo está usando Firestore, en tu proyecto, pues solo emula Firestore. Pero si está usando, pues, para los servicios, pues usamos todo. Vamos hoy, a probar estos tres, Functions, Firestore, y Database. Por eso los voy a, a seleccionar. Luego me dice, estos son los puertos, que ya están configurados. ¿Quieres, ahora, bajar el emulador? Entonces le decimos que sí, sí, y listo. Ya, con eso estamos configurando. Ahora, ¿cómo lo inicializamos? Pues, le damos un comando, de Firebase, Emulators, Emulators, y le decimos Start. Y con esto, lo que va a hacer, es que va a levantar, varios, un servidor con varios puertos, para poder, responder, y habilitar los servicios, localmente, de lo que, hemos seleccionado. Entonces, miren que ya empieza a levantar, diferentes servicios, para emular. esperemos un momentico, que nos salga, que nos pueda aparecer algún warning, es bueno leerlos, en su medido momento, ahora, nos lo vamos a leer, y mira que aquí, ya nos dio una tablita, y nos dijo, listo, todos los simuladores, están listos, tú puedes ver, todo por, localhost, 4040, ¿listo? Entonces, si le damos clic aquí, va a abrir, me abrió por otro lado, ya lo voy a abrir allá, y entonces, vamos a abrirlo por aquí, entonces, vamos acá, y vamos a decirle, localhost 4040, y miren que ya tenemos, una consola muy bonita, con un color moradito, miren que luego, ya es moradito, ¿por qué? para distinguir, que esto, es local, y no te vas a asustar, y decir, ay, cambié algo en producción, o cambié algo en otro, no, si lo vemos así moradito, y todo, ya sabemos que es, el emulador, ¿listo? Entonces, aquí nos da, los puertos, con que se habilitan, algunos de los servicios, y, la URL, donde la podemos ver, en la interfaz gráfica, ¿listo? Entonces, aquí vamos a empezar con, vamos a overview, y vemos que, están los servicios, que yo dije, habilitados, ¿no? Se habilitó PubSoft, porque tengo una función PubSoft, pero, no la vamos a usar, en este, en este video, y lo vamos a ver luego, así que tranquilo. O tranquila. Mira que aquí, está editados los tres servicios, vamos a ir a, realtime database, en realtime database, vamos a hacer algo, ¿qué podemos hacer acá? Pues, algo interesante, es que, la consola, mira que, está bonita, ya podemos aquí agregar, como si fuera Firestore, es que puedo decir aquí, como, agregamos un ejemplo, y decir, eh, games, vamos como una colección, de tipos de juego, games types, y podemos, mira que, mira que colocar aquí, datos, digamos map, y aquí en map, podemos colocar, eh, un ID, ¿sí? y esto, que sea un map igual, y aquí colocamos un name, le colocamos test, y le colocamos un type, un tipo de juego, y cualquier cosa aquí, esto se llama categoría 5, listo, y mira que, podemos ver aquí, los datos, podemos, referenciarnos solo, a esta, a este nodo, podemos ver aquí, de forma, como si fuera, si fuera como, como una tabla, la podemos ver, ok, y, podemos filtrar datos, podemos adicionar, otros nodos, pero lo que vamos a hacer es, mira que, lo estamos viendo, como de forma tabla, también podemos importar, entonces lo que vamos a hacer es eso, porque es lo mejor, ¿no? a veces, podemos hacer, como exportar, alguna parte, de la base de datos de desarrollo, o, alguna data de producción, para probarla localmente, así que podemos exportarla, como un JSON, porque es real, tan database, y podemos importarla, aquí, darle importar, y, vamos a, tomar alguna data, que tenga por acá, tengo este archivito, que tiene una data, le doy importar, y, ahí está, mira que, ahí está la, la información, ahí está, mírala, 00, lo puedo ver, como te digo, en, en modo tabla, si quiero, sí, puede, sería, es bueno, interesante, pero, pues a veces, como que no, sí, depende, depende de gusto, así, digamos, aquí, mira, puedo verlo en tabla, puedo filtrar, digamos, quiero filtrar, todos los que, el type sea, zico, entonces, puedo hacerlo aquí, decirle, a, type, igual, a, zico, entonces, le doy buscar, y, pues, solo me filtra, porque hay uno, puedo quitar ese filtro, y, listo, puedo adicionar, puedo clonar, entonces, digamos, puedo clonar este dato, y decirle, yo creo que este se clone, y es el número, que sea en games times, con su id 18, clonar, esta data, sí, y, le doy clonar, con data, y, por acá, quedó, así, con ese 0 copy, al final, al final, por darle el chequecito, quedó con este nombre, con este id, pero bueno, tiene diferentes propiedades, que me sirven, para, en el momento que estoy desarrollando, poder ser ágil, rápido, poder cargar data, poder estar probando, ahora, ejemplo, necesitamos procesar alguna data, pero, necesitamos procesarla, solo para, tomar una data, y de pronto, filtrar, todos los que digan, zico, y crear otra colección, para no tener que crear, como tal, un programa, hacer algún script, para eso, por aparte, lo podemos hacer, aquí, en el mismo browser, y eso nos lo brinda, el emulador, yo puedo, hacer esto, venir acá, voy a F12, y, cuando le doy aquí, en console, por acá, mira, voy a colocarme esto, por aquí, mientras, y, mira que, aquí me está diciendo, realtime database, está disponible, en window.database, así que, lo puedo usar acá, así que, podemos llegar aquí, a source, sí, y aquí, yo ya creé, un archivito, que se llama, test, un snips, y, que se llama, test.js, y, tengo una función, esta función, lo que hace, es transformar la data, y lo que, hago es, que llamo esta función, y mira que, recuerda que, en window.database, tengo, a, la base de datos, a, realtime database, así que, puedo decirle, database.ref, vaya a, gametimes, eh, algo nuevo, que vamos a crear, un nuevo nodo, pero, vaya a este, gametimes, que si es este, que está acá, sí, y, lea, todos los datos, de gametimes, así que, va a traer, todos estos, voy a, a filtrar aquí, voy a recorrerlos, y cuando lo recorra, voy a traer, su tipo, y voy a filtrar, todos los que el tipo, sean zico, recuerda que, el primero, era zico, y, clonamos uno, o sea, que hay dos tipos zico, y, voy a guardarlos, en, una lista, esos que sean zico, y, luego, los voy a guardar, todos, en esta nueva, colección, o este nuevo, nodo, listo, entonces, lo podemos ejecutar, ejecutémoslo, a ver, que nos, que nos sale, y, aquí, ya lo creo, y mira que, está aquí, creado, con los dos, que son de zico, entonces, eso es algo interesante, porque podemos crear, como al vuelo, podemos crear, algunas funciones, algunos snips, podemos ejecutarlos, y poder hacer uso, de la base de datos, real time, para no tener que crearlo, por afuera, o no escribo, algo así, así que, es una gran ventaja, que nos da el emulador, listo, esto, si tú, lo vas a usar, desde la web, lo que tienes que hacer, es darle, en la parte, yo aquí, tengo un proyecto de functions, pero si haces de la web, lo que haces, es usar, el admin, initialize app, y mandar como config, la siguiente url, ya te lo voy a colocar, por aquí, para que lo sepas, como un pedacito de código, para que veas, que en la web, que es lo que tienes que hacer, tienes que hacer esto, y, lo que tienes que hacer, es decir, al window.location, si es localhost, si es localhost, lo que haces, es cambiar, la propiedad del config, del database, url, y aquí, lo que colocas, es localhost, 9000, este emulador, UI, y, se lo pasas, al initialize app, y con esto, ya, queda, configurado, para que, pues acceda localmente, si es una aplicación web, listo, entonces, ahí está el SNIP, también lo puedes buscar, de pronto, en otra parte, en la documentación, y lo vas, de pronto, por ahí a encontrar, listo, listo, ahora, eso es, todo por ahora, es muy útil, porque no tienes que estar, viendo tu proyecto, en la web, que se demora, un poco más, como te digo, te brinda más agilidad, puedes hacer muchas cosas, visualizar mejor, cargar tus datos, hacer algunos SNIPs, para procesar tu data, que tienes aquí, en real time, pasemos ahora, a Firestore, Firestore, si lo ves, es muy similar, es igualito, casi, a lo que tenemos, en el, en el Firebase, en la, en la nube, como tal, así que, podemos aquí, crear una colección, ejemplo, aquí, igual, Game Types, y podemos crear una colección, podemos crear con sus campos, aquí cualquier cosa, y también podemos colocar, acá, Type, y colocar, SICO, listo, como teníamos allá, pues así, igual, adicionar, agregas una colección, un documento, y una subcolección, y demás, puedes igual, hacer los filtros, listo, puedes agregar documentos, y algo interesante, aquí, es que, porar toda la data, porque, como estás haciendo algo, desarrollo local, ya existe una data, y no me voy a poder borrar, documento por documento, pues, puedes aquí, y darle, borrar toda tu data, y se va, listo, igual, tienes para borrar documentos, borrar campos, y es muy similar, es lo mismo que está allá, ahora, ¿qué ventaja nos brinda? de nuevo, es local, así que, es muy rápido, estamos probando, estamos haciendo cosas, desarrollando, tenemos que, de pronto, ensuciar, la base de datos, de desarrollo, pruebas, o algo así, y, también, podemos exportar, de Firestore, ya sea, desarrollo, o algunos datos, de producción, porque, necesitas probar algo, de pronto, replicar algún error, puedes exportarlo, e importarlo, ¿cómo hacemos eso? Vamos para allá, también, algo, que pasa, es esto, es que, si yo, dejo de correr, el emulador, recuerda que esto es como un servidor local, todos estos datos, desaparecen, tanto de real time, como de Firestore, ¿cómo hago en Firestore? para poder, como exportarlos, y cuando yo vuelvo, otra vez empiece, importarlos, de esa misma forma, tú puedes, como te digo, exportar de un proyecto de desarrollo, o de producción, y también importarlo, acá, en el emulador, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos a venir acá, y, vamos por acá, y vamos aquí a abrir, tenemos que estar ahí corriendo, así que vamos a abrir aquí otra terminal, y vamos a darle el siguiente comando, vamos a darle, el comando de Firebase, Firebase, emulators, emulators, y le damos export, y le colocamos un nombre, como queremos exportarlo, a ese conjunto de datos, ejemplo, la coca data, así que le voy a dar a enter, y lo que va a hacer es exportar, en este caso, lo exporta aquí, en el mismo proyecto, mira, que si desde acá, me lo exportó en la carbática data, así le coloqué, me exportó, lo de Firestore, ¿listo? Entonces, ya lo tengo, así que, si yo voy de acá, ¿dónde estaba? Por aquí no, por acá, voy a parar esto, ahí paro todos los emuladores, yo vengo acá, mira que me parece que está desconectado, voy a volver a iniciarlo, de esta forma, voy a iniciarlo, de esta forma, normal, como lo hicimos la primera vez, él va a empezar a emular los servicios, ahora me va a decir que ya está, y vamos a ver que las bases de datos se borraron, desaparecieron, porque es algo que está ahí, solo cuando el servidor está arriba, así que, gracias a exportarlo, esa data que de pronto estamos desarrollando, estamos probando, podemos de nuevo importarla en cualquier momento, o, si quieres, como te digo, de cualquier otro proyecto que quieras, lo exportas, y acá, lo importas, mira que, si vamos, mira que no hay nada, listo, mira que no hay nada, estamos mirando lo de Firestore, así que, vamos a ir acá, y vamos a dar el siguiente comando, al momento de iniciar, vamos a decirle, que inicie, pero, le vamos a dar acá, guioncito, guioncito, punto, import, y le vamos a importar, como se llama, como estamos aquí mismo, como se llama la carpeta de esta data, ¿no? y con esto, lo que va a hacer, es que va a iniciar el emulador, pero va a tomar esa data, para Firestore, para cargarla, y, ya vamos a cargar, esta data que exportamos, o cualquier otra data que tengamos acá, y, podemos ahí ya, probar localmente, entonces, vamos a ver, que se conecte, y, vamos a ver, los datos, entonces, el CMOR aquí, de pronto haces un poquito, refrescamos, y ahí está, Game Times, ¿sí? entonces, de esta forma, podemos exportar e importar, ahora, ¿qué más podemos hacer aquí en Firestore? podemos probar las funciones, que se disparen, por medio de, una, de, de Firestore, entonces, aquí podemos ver una función, mira que esta función aquí, lo que hace es que, se dispara por Firestore, el documento, una colección Invoice, y lo que va a hacer, es que, va a tomar, de ese Invoice, ese documento, tiene, tiene un atributo, llamado Total, otro Taxes, lo suma, y lo coloca en el mismo documento, ese Total, sumando Total, y Taxes, miremoslo, a ver si en verdad nos funciona, entonces, venimos acá, y tenemos que crear, como dice ahí, una colección, llama Invoices, vamos a dar Siguiente, y tenemos un campo, que se llama Total, entonces, pongamos, 10 dólares, 10 dólares, y, Taxes, y le colocamos, Number, y 5, y le damos, guardar, ahí creo el documento, y, ahí, mira, coloco el total, 10 más 5, 15, o sea, disparó la función, de Firestore, que vimos, que, calcula el total, de la factura, o sea, que podemos emular, funciones, que se disparen, por Firestore, de forma local, fabuloso, fabuloso, no tenemos que estar, desplegando la nube, probándolo allá, todo lo que se demore, y uno se desgasta, haciendo eso, así que, aquí nos podemos ver, mira, que, se disparó, también tiene un log, aquí, en el log, también podemos ver, todo lo que está pasando, si hay algún error, si pasa algo, si todo, lo podemos ver aquí, también en el log, listo, y, por último, podemos, también emular, lo que son, funciones, HTTP, entonces, aquí tengo, una función, HTTP, en el cual, simple, es muy sencilla, lo que hace es, recibe, un nombre, y imprime, hello, el nombre, eso es todo, entonces, gracias a, al emulador local, mira que, cuando iniciamos por acá, él me dice, primero me dice por aquí, que, functions, se puede, correr en localhost, 5001, el puerto 5001, y por acá, podemos ver, esa función, que se llama, hola mundo, la puedo, si, correr localmente, aquí en localhost, 5001, slash, el nombre del proyecto, slash, usc central, slash, hola mundo, así que, ya tengo por aquí, un postman, con esta URL, que me da ahí, la vamos a, ejecutar, y, pues, mandarles poder aquí, el, el, hello, 1G, cambiémoslo aquí, para que veamos, a ver si, verdad, hello, Juan Gómez, es decir, hello, Juan Gómez, entonces, mira que, podemos emular, esas funciones también, HTTP, listo, eso son algunas de las funcionalidades, puede que, podamos probar en otro video, la parte del hosting, escríbeme en los comentarios, si deseas ver, otro, video de esto, para emular lo que es hosting, o de pronto, PupSOP, en este video, lo que vimos es, cómo, podemos emular, localmente, servicios de real time, de Firestore, manipular las bases de datos, el, este, estas, este, esta parte de UI, da, otras funcionalidades, que son muy adecuadas, al momento de desarrollar, podemos disparar funciones de Firestore, podemos disparar funciones de HTTP, y tenemos esta interfaz gráfica, que nos va a ayudar mucho, a poder probar nuestras aplicaciones, a poder, cuando estamos desarrollando, probar, y, lo podemos hacer, ya sean aplicaciones Android, iOS o web, así que, esto fue todo por el video, espero le des like, lo compartas, y nos vemos en otra oportunidad, chao, chao.